El ministro de educación, Enrique Herriera, explicó este martes que tras escuchar tanto a los padres como a los estudiantes y docentes del Colegio Nacional de la Capital, donde cuatro alumnos fueron expulsados por supuestamente golpear y rapar a otro estudiante de 16 años, concluyó que efectivamente estos debían ser expulsados de la institución. Chicos que ya lamentablemente tienen antecedentes en la fiscalía, hay procesos abiertos, o sea, dicho de una manera simple, ya tenían tarjetas amarillas y tendrían que haberse comportado de otra manera. Entonces, en este momento el ministerio está recurriendo a un amparo para actuar con la ley en la mano y también se avisó a la Fiscalía General del Estado sin dejar de mantener y respaldar la autoridad del colegio, porque que no se confundan los chicos, una cosa es dialogar, una cosa es construir una agenda propia, una cosa es pelear porque tener mejores escuelas, mejor educación, y otra cosa es tomar un colegio para defender un hecho ilegal, una coacción a otros compañeros menores. Esto es el bullying llegado al extremo que no se puede tolerar. Riera mencionó que los cuatro estudiantes serán reinsertados en otro colegio público o privado o quizás solo rindan los exámenes finales que le permitan terminar el año lectivo. Durante la mañana, Edith Caballero, asesora jurídica del MEC, junto con agentes de la Policía Nacional, se presentó ante los estudiantes para informarles que debían desalojar la institución, a lo que los jóvenes respondieron que no abandonaran la medida, debido a que no existen pruebas que incriminen a los cuatro, como tampoco una orden judicial. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.